Adelántate un poquito Bien, bien, bien Aquí está la punta señores Él es Jorge Navarro del equipo San Marcos Viene lidereando prácticamente a la categoría de élite y Sub-23 viene desarrollando bastante bien Viene lidereando está con una media de 30 km por hora Apenas estamos arrancando la salida hay que ver cómo se comporta el pelotón más adelante aquí el pelotón ya quedó depurado básicamente aquí están ya los que van a decidir el final de la carrera muy tranquila la carrera por el momento no hay ataques todo es a ritmo a ritmo, a ritmo, a ritmo y esta es la categoría más espectacular la que arranca fuerte señores Bien, aquí otro ataque arranque o arranque del equipo San Marcos muy bien atrás controla Lenin Lenin ha corrido en Italia es uno de los mejores participantes de la categoría de élite y Jorge Navarro que ha quedado atrás el equipo San Marcos al parecer viene controlando pero bueno también la escuadra de Tlaxcala está fuerte está fuerte señores aquí hay que movilizar muévete muévete vehículo no pueden hacer trascarro contigo si no se penaliza el corredor lo que pasa es que de lo contrario un juez los penaliza bueno retomamos como pueden ver ya el pelotón puntero viene viene un poco depurado ya se ha estirado se están definiendo las puestas hay que esperarnos para que se libere la camioneta y no vayan a ser trascarro bien 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 va perfecto ya depuraron el pelotón viene viene bien 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 bien